Hola, yo soy Ari Reyes. Hola, yo soy Dania Solís. Y junto a ustedes somos Meekful Guild. Hoy les vamos a presentar cómo se juega Dixie. Vamos a dedicar todo el programa a enseñarles a cómo jugar para celebrar el décimo aniversario del juego. Aprovechando esto, la empresa lanzó esta expansión lindísima del décimo aniversario. Y se las vamos a mostrar a continuación. Dixie es uno de mis juegos favoritos por el arte bellísimo de las cartas que trae el juego. Y el hecho de que para las personas poder jugar no tienen que preocuparse si el juego está en español, si está en inglés, no tienen mucho texto que leer. Con que una persona entiende las reglas, todo el mundo puede jugar. No tiene dependencia del idioma, como bien dices, si después tiene la ventaja de que es una pequeña explicación y ya la gente entiende cómo se juega. Mi segunda cosa favorita de Dixie es que los contadores son conejos. Cada jugador toma un conejo de su color para empezar a jugar, lo coloca en la línea de inicio y toma las fichas de números del color de su conejo. A continuación se le reparten seis cartas a cada jugador, de las cuales tiene que seleccionar una en forma secreta y dar una pista de esa carta. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que yo soy el jugador activo y yo tengo en mi mano una serie de cartas. Voy a elegir una. Vamos a ver. Voy a elegir una de todas y la voy a colocar boca abajo, dando una pista. En este caso yo voy a elegir la pista Un pájaro mágico. No muestro mi carta cuando digo esto y nada más la coloco boca abajo. Los demás jugadores, cada uno toma un turno y pone una carta de su mano. La carta que crean va más con la pista que el jugador activo acaba de dar. Entonces todas las personas van a decir, bueno, esta es la que yo creo que es un pájaro mágico, esta es la que yo creo que es un pájaro mágico, hasta que todos los jugadores han colocado su carta. Exactamente, la pista puede ser una frase, un ruido, una canción. Y una vez que todos han puesto su carta, el jugador activo las mezcla en secreto y las coloca en esos espacios. Y ahí es donde se utilizan estas fichas. Porque con esto todos los demás jugadores, que no son el jugador activo, van a votar por el arte que crean, fue el que yo originalmente coloqué. ¿Verdad? Yo dije, un pájaro mágico. Y todo el mundo va a intentar adivinar. ¿Qué pasa si la pista es muy obvia y por ejemplo todos lo adivinan? Si todos lo adivinan y todos dicen, bueno, es muy muy obvio, el jugador activo no va a ganar ningún punto. Creo que en este caso tenemos el caso contrario, ¿verdad? Que podría ser cualquiera, la pista es muy ambigua. Un pájaro mágico podría ser cualquiera de estos pájaros. En este caso, ninguno, podría darse que ninguno pegue. ¿Cuál es la carta del jugador activo? Sí, digamos que Conejo Azul votó porque era esta. Y Conejo Verde votó porque el pájaro mágico era este. Los votos primero se ponen boca abajo, en donde uno cree que es la carta. Y uno vota por el lugar donde está la carta, los votos se ponen afuera. Si yo pienso que es la 1, entonces mi voto va a ser 1, que es colocado aquí en secreto para no influenciar a los demás. Y los demás jugadores hacen lo mismo. Si creo que es la 2, entonces pongo el voto 2. Y después se van a revelar al mismo tiempo. Entonces, aquí hubo votos por el 4 y por el 2. Nadie adivinó que mi carta era esta. Significa que mi pista pudo haber sido muy ambigua y muy genérica. Entonces, yo no recibo ningún punto y todos los demás Conejos reciben 2. Y avanzan acá. Veamos otro escenario. En la pista es todo lo contrario. Es muy obvio. Creo que... Esa la tenemos acá. Digamos que el jugador activo dijo Dragón Oriental. Y coloca esta carta, la que está en el número 1. Entonces, después de mezclarse, el jugador activo pone las cartas. Él no vota, obviamente, porque estaría votando por su propia carta y ganando puntos que no debe. Pero ese es el resultado. Evidentemente, todos los jugadores van a buscar un Dragón. Y es la única carta con Dragón. Para Importunio, el jugador activo. Los votos van a ser de todos para esa carta cuando se revelen. Entonces, en este caso, todos la acertaron. En este caso, el jugador activo, de nuevo, no gana ningún punto porque su pista fue muy obvia. Y todos los demás jugadores ganan 2 puntos. El tercer escenario es cuando se da una pista. Y hay cartas que se parecen mucho, pero no todos, por lo tanto, no todos la van a acertar fácilmente. Esta podría ser una selección de cartas para una pista que no diga Esperanza. Entonces, claro, lo que para mí simboliza Esperanza es muy distinto de lo que para Dani, o lo que para otros jugadores puede simbolizar. Entonces, digamos que para mí Esperanza es la 5. Entonces, yo voto por la 5. Aquí, por ejemplo, veo una especie de viajero en el desierto, siendo orientado por un espíritu. Acá hay una chica con una zapatilla de cristal, con una esperanza ahí de convertirse en princesa. Esta otra viene de una especie de héroe que la puede rescatar. Aquí hay un espíritu, entonces cualquiera podría ser. El árbol está siendo, no sé, curado por un mago. Y yo voto por la 3. El jugador verde, digamos que le gustó la 4, entonces pone su voto ahí. Bueno, lo ponen afuera, ¿verdad? Sí, para no señalar. Digamos que el jugador activo había colocado el 4. Entonces, cuando al menos un jugador adivina la carta del jugador activo, pero no todos los jugadores lo hacen, el jugador activo va a ganar 3 puntos. La persona, los jugadores que encontraron la carta van a ganar 3 puntos también. Entonces, en este caso, Conejo Verde avanzaría 3 puntos. Ya estropelló a un pobre conejo. Pero, los jugadores que colocaron estas cartas, que recibieron votos, ganan un punto cada una, por cada voto en su carta. Entonces, si Conejo Azul colocó esta y recibió un voto, Conejo Azul gana un punto. Así se desarrolla el juego. Se reemplaza la mano hasta tener otra vez las 6 cartas. Y ahí gana el que llega primero a 30 puntos. Es un juego muy sencillo, muy bonito. Y como dices, la gran belleza de este juego es el arte de las cartas. Y eso es así, yes. A mí me parece un juego poético, sinceramente. Y uno que es apto para toda la vida. Vamos a abrir un juego de mesa favorito en todo el mundo. Betrayal at the House on the Hill. Este juego nos recibe la caja con una particularidad. No hay tablero. El tablero se construye a medida que jugamos con cada una de estas bichas. Además, esta segunda edición nos hace una mejora sustancial en cuanto a los tokens de monstruos y de ítems en el juego. Porque tiene muchísimos menos que su primera edición. Lo cual antes era un poquito complicado. Además, este maravilloso juego es colaborativo y competitivo a la vez. Tenemos los secretos de cómo sobrevivir la casa. Y lo que el traidor nos va a hacer para ganar. Además, de un muy sencillo libro de reglas que incluye los 52 finales distintos que posee la casa. Y tarjetas bastante lindas y bien producidas. Que tienen tanto los presagios oscuros de la casa. Como los eventos que nos pueden ocurrir entrando a los cuartos. Y los ítems que podemos encontrar en ellos. No estaría completo sin sus dados. Tienen una particularidad. Son dados que solo tienen 1, 2 o 0 en todas sus caras. Y el juego, por último, no estaría completo. El explorar la casa enrujada sin los exploradores. Este es un juego que no me canso de jugar. Y he jugado como su primera como su segunda edición. Son ambas hermosas. Y tiene muchísimo, muchísimo material para que no se le acabe. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden compartirnos en sus redes sociales y darle like a este video. Además, no se olviden de escribir en TabletopGames.fr si quieren coordinar una partida o tienen preguntas. Y darse una vuelta por Vortex Game Center si quieren probar algunos de estos juegos, encargarlos o adquirirlos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!